hola amigos como están soy yo otra vez y bueno les voy a enseñar cómo son esos patines eléctricos que están viendo ahí los color verde estos son por la marca green fíjense bien que tengan la aplicación de la marca que vayan a usar porque me parece que hay varias me parece que hay uno que se llama lime algo así pero bueno este como pueden ver dice green y está asociado con rapid podemos ver que dice rapid y bueno ya saben tiene su led y su tipo claxon que está ahí entonces bueno les voy a enseñar se tiene que haber descargado en la aplicación y bueno ya saben llenan sus datos su forma de pago en este caso yo tengo 10 minutos gratis les voy a enseñar mi código bueno amigos yo prefiero probar con la otra aplicación porque como vieron la de rapid me di error y sería la de green scooters le vamos a dar en instalar yo estoy por datos quizá ustedes les descargue más rápido entonces bueno le vamos a dar en descargar y ahorita abro la interfaz y se las muestro porque no tiene caso grabar cuando se descarga bueno amigos yo me descargué la aplicación es la de green la de rapid me daba error entonces bueno ya posee mis datos aunque todos sabemos que es muy difícil decirle a un niño está prohibido que menores de 18 años o sin green ok muy bien una vez en la aplicación ya habrán llenado sus datos como yo y bueno me dice gana un viaje gratis metan mi código para que ustedes ganen un viaje gratis aquí se los comparto se los dejo en la pantalla y bueno los costos y eso se los voy a dejar tienen en la pantalla estoy más o menos enterado como pueden ver si tengo un viaje gratis y vamos a darle en viajar y bueno vamos a darle en por ejemplo entramos a la aplicación y quiero un patín le tengo que dar en este botón para ubicarme y ir caminando como podemos ver me muestra que más adelantito tengo uno que fue el que acabo de dejar y atrás tengo otros tres y exactamente en qué parte del mapa aquí podemos ver que está justo la banqueta este y el que acabo de dejar que está aquí adelantito bueno pues van caminando y así de rápido lo daban nada más quiero decirles eso es para encontrar su patín y para que vean dónde está la cobertura de estos patines es todo este cuadrante en la ciudad de méxico todo 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 pueden recorrer todo esto bueno no creo que les dure la batería bueno quién sabe en todo esto pueden usarlos en este punto hay 22 arriba y 72 y donde está ponéis a polanco hay 6 bueno asegúrense de estar en lo azul y podemos ver todos que están este dispersos en todas estas partes no se preocupe no tienen que caminar mucho y bueno yo la verdad a ver si vengo a probar en un bosque de chapultepec recorrerlo con esto estaría genial y bueno amigos no me será una aclaración rápida muy bien como pueden ver este es el acelerador lo piso y sale despegado y este sería el freno y bueno la verdad es que no puedo grabar me hubiera traído mi gopro bueno mi intento de gopro no me parece imposible grabar la verdad yo no entiendo cómo le hacen pero bueno ya vieron más o menos cómo funciona que nos dice la velocidad ya les había dicho vale la verdad es que va muy rápido esto y es lo que no es toda la velocidad no le quiero pisar todo porque wow esta va muy rápida deben me pueden escuchar wow no sé cuánto tiempo lleve pero creo que cuesta dos pesos el minuto pero está muy divertido vale la pena bien ya vieron más o menos el recorrido les dejo con la toma del ángel Yo peso aproximadamente unos 90 kilos Y aún así no le cuesta nada de trabajo empujar Se siente muchísimo torque Ya veo por qué dicen que los eléctricos Dejan atrás a los motores convencionales Y es que la verdad sí se siente bastante el torque Ahí viene otro scooter Se supone que debería de ir también en la ciclovía Pero bueno, así se aprende Como pueden ver, parece que es papá y su hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que el patín tiene como que frenada regenerativa Porque no dejo de acelerar su frena bastante ¡Suscríbete al canal! 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 hasta el caballito y por la por la ciclovía que está a los laterales pues puede que se haya ahorrado bastante no pero como en realidad nada más lo estuve probando aquí por eso es que no me ahorré mucho te hace más o menos lo que te ahorras y bueno en total por mis 31 minutos fueron 42 pesos la verdad es que vale demasiado la pena me divertí demasiado y la verdad les recomiendo probarlo es algo muy 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 divertido y bueno califica la experiencia la verdad me encantó voy a volver a probarlo quizá mañana y dice le vamos a dar enviar como les repito al momento que tú le das cancelar viaje el patín se va a amarrar o sea no lo hagas mientras estés manejando porque se te amarra se te frena de golpe y bueno no queremos ver tragedias entonces te paras ya te levantas del patín y le pones en terminar viaje para no tener broncas bueno eso es lo que yo les recomiendo que hagan ahora les voy a enseñar otra vez el patín o el patín para que lo vean el que usé yo fue de la marca green que me parece que está igual con rapid entonces bueno pueden usar la aplicación de rapid pero yo recomiendo que usen la original no la green la verde no sé si esté con rapid perdónenme si la estoy errando yo les puedo corregir pero bueno la verdad es que una experiencia muy buena les repito de nuevo que va a haber muchas marcas estos patines por toda la ciudad de méxico tienen que ver qué marca es si no es green puede que tengan que usar otra aplicación esta no les va a funcionar porque yo lo intenté con otros patines de la marca line line ese algo así es un limón como dice el nombre y el momento yo de escanear este yo pensé que era una aplicación para todo y la verdad es que no le escaneaba la escaneaba y de error hasta que me di cuenta que tiene que usar a fuerzas la aplicación de la marca y descarguen este carguen la aplicación ahora hay demasiadas marcas y yo no sé la verdad cual sea la buena o sea cual cual en realidad esté dando más kilómetros bueno más metros y a bajo costo es la primera vez que pruebo esto y pues la verdad me gustó mucho me gustaría probar más adelante otras marcas y la verdad déjenme decirles que este paciente este patín es súper potente ahí al rato me voy a tener que subir a ese pero bueno la verdad es que este patín es súper potente nada más le pisaba y sentí el torque bueno el empuje y el freno también muy bueno nada más que este pues venía un poco dañado de la no sé si éste hacía como el el como se le llama la la campanita pero bueno como pueden ver no funciona y se conecta por bluetooth a tu celular te dice la batería pero no más por decirles la verdad que fue una experiencia muy divertida pueden entrar con este tipo de patines al bosque de chopultepec y recorrerlo todo 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 nada más asegúrense de tener bien el dinero y la aplicación del patín que vayan a usar también les digo que después investigaré cuáles son los mejores costo beneficio y bueno amigos eso sería todo hasta la próxima